...muy conformes con el resultado. Creo que después de un juicio largo, extenso, en el que nosotros vinimos a proponer, de nuevo una investigación muy compleja, quienes habían sido algunos de los autores del homicidio de Eduardo, el tribunal entendió que la prueba fue suficiente y bueno, nos dio lo que nosotros habíamos pedido en nuestras postulaciones iniciales. Y tal, son de los autores materiales, ¿qué falta para conseguir esa respuesta? Bueno, los jueces los consideraron a estas cuatro personas coautores, no sé si pudieron escuchar en la sentencia, con lo cual son cuatro personas que de acuerdo a los jueces fueron autores del hecho. Nosotros durante el transcurso del juicio surgieron muchas líneas de investigación sobre quiénes podrían ser las personas que ingresaron y en base a eso lo escucharon también en la sentencia que los jueces instaron a continuar y nosotros vamos a continuar a partir de la información que fue surgiendo del juicio, muy puntualmente sobre una persona que podría ser la que ingresó a la casa de Eduardo el día de los hechos. ¿Qué lugar ocuparon justamente los cuatro condenados en el asesinato de Trasán? Bueno, el tribunal, como nosotros lo planteamos, entendió que hubo un plan, un plan concreto para llevar adelante el homicidio, que se adquirió un auto que fue fundamental no solo para la investigación, sino para poder avanzar en ese hecho. Estas personas, primero uno adquirió el auto, lo adquirió Julio Andrés Rodríguez Granto, lo compró para ponerlo en este plan criminal y entre los otros empezaron a hacer inteligencia, sacaron fotografías de sus domicilios, fueron al domicilio de Eduardo, mandaron fotografías, fueron los que diagramaron toda la logística que le permitió a estas personas, a las personas que ingresaron, entrar y matarlo como lo hicieron, es decir, sabían a qué hora llegaba, cuándo llegaba, en qué vehículo se movía, dónde era su casa, por quién tenían que preguntar para que alguien abra la puerta. Todas estas cuestiones el juez entendió que fue parte de un plan común y por eso entendió que los cuatro habían participado en ese plan. Recién decía la viuda, estamos más cerca de encontrar a quien mototrasante, ¿ustedes creen lo mismo? Sí, yo no sé si llegaste a escuchar recién, yo les conté que durante el juicio salieron algunas líneas, incluso una persona muy concreta que podría ser una de las personas que ingresó, nosotros vamos a continuar la investigación por una cuestión de competencia que no nos corresponde a nosotros, pero sí vamos a realizar las presentaciones correspondientes para que se pueda profundizar esa línea y probablemente encontrar a otra de las personas que nos faltan.